Cierro mis ojos y te veo No puedo Ni dejo De pensar en ti En ti, en ti, en ti, en ti, en ti No puedo sacarte De mi mente borrarte Lo que hago es pensar en ti En ti, en ti, en ti, en ti No puedo olvidarte De mi mente sacarte Lo que hago es pensar en ti Ni en ti, ni en ti Ni en ti, ni en ti, ni en ti Yo no puedo olvidarte de mi mente Sacarte Cierro mis ojos y lo que hago es recordarte Tú y yo pues fuimos clase aparte Desde que yo te vi yo dije nací para amarte Pa' siempre tenerte, pa' siempre yo amarte Son muchos los momentos que me hacen recordarte Me dabas una sonrisa, me dabas alegría Y ahora que no estás entraño tu compañía Nadie sabe cómo se siente El dolor eterno es de no poder tenerte Me dejaste y te fuiste de repente Solo espero algún día yo volver a verte Cierro mis ojos y te veo No puedo Ni dejo 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 Yo pienso, pienso y lo que hago es recordarte Y siento, siento que no he podido olvidarte Que me iba a imaginarte que tú ibas a marcharte Jamás imaginé que esto pudiera pasarme Momentos bien bonitos, momentos bien vividos Le doy gracias a Dios por compartirlo yo contigo Contigo, contigo Le doy gracias a Dios por compartirlo yo contigo Cielo mis ojos y te veo No puedo Ni dejo De pensar en ti En ti, en ti, en ti, en ti, en ti No puedo sacarte De mi mente borrarte Lo que hago es pensar en ti La gloria sea de Dios Yo te extrañaré Yo te extrañaré Yo te extrañaré Yo te extrañaré Heeeh, 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 heeeh Me lo as perta de a mi Y 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 a mi H&M music Gracias por ver el video.